¿Cuál es el objeto o la idea de la fe? ¿Cuál es el objeto o la idea de mensajes franciscanos? Tengo que repetirlo. Es lo que Dios nos dice, yo quiero que todos ustedes se salven. En el Levítico, en la Biblia, ustedes pueden leer el capítulo 20, recuerdo, parece, 17, dice, sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. En primer lugar. Y esa es un poco nuestra inquietud, nuestra preocupación. ¿Quiénes se salvan? ¿Quiénes son santos? Los que realmente, los hombres que vivimos y terminamos bien y vamos a poseer el reino de los cielos. ¿Y cómo es esta santidad? ¿A qué se debe? ¿O cómo es el proceso? Nosotros, como hombres, naturalmente, venimos un día, vivimos unos años y luego morimos, venimos de Dios y volvemos a Dios. Esta es porque somos imagen, criaturas de Dios y estamos llamados a Dios. Por eso, San Agustín mismo dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Es una expresión muy sabia y real. Entonces, pero nosotros sintamos esta necesidad de esta santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es imitar a Dios. Dios es un ser creador, un ser todopoderoso, que por amor ha hecho el mundo, nos ha creado, y que también quiere que nosotros lo imitemos en este sentido, de crear, procrear, de servir a los demás, etc. Esa es la función. Y por eso nos dice, sean santos. ¿Y cómo son santos? Jesús nos dice en el Evangelio después, pueden ver, hemos escuchado anteayer ya todavía, dice, en el Evangelio nos dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. Entonces, miren, si amamos a Dios, somos santos. Ustedes son mis amigos, si cumplen lo que yo les mando. Y esta es la constante, cumplir lo que Dios nos manda. Cuando no cumplimos lo que Dios nos manda, sea que nos mande o nos prohíba, cuando desobedecemos, ahí sí viene el mal. O sea, falta de bondad, desobediencia, ¿no? Entonces, por eso nosotros tratemos de ser, decir, Dios mío, yo quiero que en mí vivas tú, yo te sienta a ti, Espíritu Santo, ven, yo quiero sentirte, quiero ser como tú, quiero obedecerte y sentirte, tú eres mi creador, yo te amo, y ven a mí, yo quiero. Y Francisco de Asís todavía se entusiasmaba y decía, Señor, yo quiero imitarte a ti, Cristo, en todo, y sobre todo en el sufrimiento. Quisiera sentir lo que tú sufriste en el Calvario. Y por eso cuando está orando allá en la Verna o Alvernia, Monte Alvernia, él recibe y se le aparece el Señor en forma de un ángel alado con seis alas y entonces le imprime las ligas en manos, pies y costado. Entonces, hermanos, esta realidad, este fenómeno en Francisco, nos muestra, pues, de que nosotros podemos también acercarnos a Dios cumpliendo la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios o qué nos dice? Es obedecer los diez mandamientos. Hermanos, esta es la santa ley de Dios, que está en la Biblia, en el Éxodo capítulo 20. Ustedes busquen la Biblia, yo no puedo explicarles o leerles todo esto, porque no hay tiempo, pero ustedes en su Biblia, que deben tenerla, búsquenlo. Y también está en el libro del Deuteronomio capítulo 5, donde también está un poco sintético con Deuteronomio, la segunda ley o repetición de la ley, pero en más pequeño, en síntesis diríamos. Y entonces, este es lo que hemos de cumplir. Si ustedes me aman, si ustedes quieren ser, cumplan los mandamientos. Y entonces, los mandamientos del Señor son de dos tipos o clases. Amar a Dios, servir a Dios, y servir y amar al prójimo. Las dos líneas. Primero se refieren a la ley de Dios, y los otros siete al amor del prójimo. Y Jesucristo insiste algo más, y dice, ayuden, sean generosos, solidarios con los necesitados. El prójimo es toda, toda la persona. Pero el prójimo, dice Jesús, es básicamente el necesitado. ¿Cuál es el prójimo del samaritano? Aquel pobre que estuvo herido y lo encontró en el camino herido y maltrecho. Él es el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La persona que necesita, que te pidió el servicio, o que está enfermo, que está muriendo, en fin, que sufre en su corazón, en su vida. Es tu prójimo. Procura ayudarle. Prójimo es el pobre que está estirándote la mano, tal vez. Prójimo es aquella persona que tiene hambre, que no tiene que comer. Es prójimo, ayúdale. Por eso el Señor nos dice, vengan benditos a mi Padre ustedes, porque cuando tuve hambre, tuve sed, tuve necesidad, ustedes me dieron. Vengan bien, se lo merecen. Entonces, nosotros, hermanos, aprendamos esto. Y en la Biblia aparece esto, en los Hechos de los Apóstoles, nos narra, ustedes pueden leer, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuando Felipe va a Samaria y ahí dice, con su milagro, citó, curaba a los paralíticos, a los lisiados también, también los que estaban poseídos con espíritus inmundos, lanzando gritos, pues, los curaba. Quiere decir que nosotros también procuremos atender a esas personas, quién sabe que están con un espíritu inmundo, borrachines, drogadictos, ebrios, tal vez, ladrones, gentes que están, pues, con espíritu inmundo. Enseñémosles, ¿no?, que están con odios, con venganzas, también ellos que no estén con estas cosas, porque no es bueno, son espíritus de maldad, de odio, de venganza. Cuando Jesús estuvo y no lo quisieron recibir en Samaria, en un sitio, uno de los apóstoles les dice, ¿por qué no te quieren recibir? Orimos, pidamos al Señor para que mande fuego y les queme a estos, ¿no?, como venganza. Y Jesús dice, no saben de qué espíritu son ustedes. Eso es el espíritu, el demonio, del odio, de la venganza, del rencor. Eso no debe funcionar en ustedes. Perdonen más bien, ¿no? Entonces eso nos dice, nosotros debemos desarrollar ese espíritu de perdón, que aquí aparece, lean ustedes, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, donde dice que los espíritus inmundos salían de los poseídos. También aquellos que estaban paralíticos, paralíticos, que no tenían trabajo, no podían moverse, estaban enfermos, estaban impedidos. ¿Quiénes son los paralíticos ahora? Los que no tienen trabajo. Por eso nos preocupa, decíamos, que persona ahora, se controla, los que limpian parabrisas, se les ha prohibido, los que venden en la calle, se les ha prohibido. ¿Y el trabajo, cómo hacemos? Habría que ver la alternativa. Es cierto de que, la situación de los parabrisas, hubo un error, qué sé yo, no justificaría una omisión del servicio, o del trabajo. De todas maneras, arreglemos eso. Y lo mismo, las personas que no tienen trabajo, ¿por qué no tienen trabajo? Démosles trabajo. Si usted puede, este, dar un trabajo a una persona, aunque sea medio tiempo, déle el trabajo, pero que trabaje también. Es otro tema, ¿no? Porque, cuidado, el pan, este, digo, trabajo, trabajo, este, con pan, es justicia. Trabajo con pan. O sea, el que trabaja y recibe el salario para comer su pan, es justo. Pero, el trabajar sin que le den el pan, es injusticia. Pero, por otra parte, a la persona que se le paga y no trabaja, también es injusticia. Por eso, hermanos, cuidemos de que este tema, como dice aquí, eran los paralíticos, trabajaban, salían y empezaban a trabajar. Los lisiados, los minusválidos, los, ¿qué diré? los enfermos, los, ahora llaman los minusválidos, o, que tienen otras habilidades, por eso se recomienda ahora, personas que son minusválidos, cojos, mancos, ciegos, también, ver la forma de que tengan otro tipo de trabajo, porque tienen habilidades, no podrán hablar, pero pueden escribir, no podrán cantar, pero pueden también, trabajar como carpinteros, etcétera, pero, demosles trabajo. Hermanos, esa es la enseñanza, de este día, el trabajo, pero también, en el tema de los mandamientos, es el, diríamos, la responsabilidad, de la justicia, seamos justos, en el séptimo mandamiento, nos dicen, no robar, no hurtarás, entonces, nosotros seamos justos, y cuidemos por esto, estudienlo, por favor, en el catecismo, digo, en la Biblia, que aparece, en el éxodo, capítulo 20, y en el catecismo, en la parte, tercera, donde ahí, se exponen los mandamientos, de la ley de Dios, y el mandamiento, de la caridad. Hermanos, no podemos extendernos más, pero ustedes, por su cuenta, sigan difundiendo, estas doctrinas, sobre todo, los mandamientos, como dice Jesús, dice a sus apóstoles, le dicen, si ustedes cumplen, mi mandamiento, si, si ustedes, me aman, cumplirán, mis mandamientos, yo le pediré al Padre, que les dé otro defensor, que sea el Espíritu Santo, y así ser, hermanos, paz y bien. Amén.